Bueno, pido nuevamente un fuerte aplauso y nos acompaña Carlos Monseca y Apayse. Bueno, Carlos, yo siento que parte importante es conocer desde el origen de la película. ¿Cómo entraste a Martí? ¿Cómo entraste a Martí? ¿Cómo entraste a Martí? Bueno, con Andrés y el trato, con el director, vinimos trabajando ya hace cinco años antes de la película. Entonces, hicimos la serie negra que está en YouTube, se la pueden ver en YouTube, es un cortometraje que presentamos en el Festival Internacional de Sime de Bogotá de la empresa. Hicimos la noche media mañana, aquí está en internet, hicimos un corto para los cortos de cine en Colombia, de los que entrarán desde la película grande, que se llama El Librero, que se la encuentran en Vimeo, es muy bonita. Ese era un niño del primer amor, es muy bonita, me gusta mucho. Y como que una cosa llegó a la otra, entonces veníamos trabajando y ya. Bueno, eso es como la ópera prima de Andrés y por lo que veo de todo el equipo. Entonces, ¿cómo fue su proceso de desarrollo durante la película? Gracias a una experiencia que viene de hacer proyectos cortos y en un largo metraje, ¿cómo fue ese cambio, ese trato para ir más allá? Muchas veces, es como gatear, caminar y correr, más o menos. La producción es más grande, el miedo es mayor. Andrés ya venía trabajando en la idea unos dos años atrás, cuando se la fue a la estrada. Pero para allá la ópera prima de él, mandó, cambió muchas cosas. El guión lo entregó más o menos unos cuatro o cinco meses antes de rodar. Nosotros empezamos a rodar el 5 de agosto del 2013. Y yo trabajé, a mí me entregó Fernando como desde febrero, ya sabía que tenía Fernando. Y comencé a trabajar un personaje desde la voz. El personaje de Harry, que es el de la serie negra, lo trabajé desde la forma. Y este personaje quería trabajarlo desde la voz. No pensé que fuera a estar tan caracterizado como estaba. Eso ya fue idea de Armando Macías, escritor de arte. Y trabajé cuatro meses, el personaje. En el último mes, digamos todo julio, entonces ya nos reunimos a hacer trabajo de mesa con todos los actores del director. Y luego me reuní con cada uno de los actores, con El Indio, con Gloria, para trabajar independiente de las escenas que teníamos cada uno. Y ya en el set, nada de ensayo. En el set ya uno va a lo que va. Trabajamos muy al cine tradicional, a una cámara. Trabajamos prácticamente sin luz, entonces llevó un equipo grande de luz, se llevó a los mejores países. Entonces, digamos que todo lo que ustedes ven ahí es luz natural. Y trabajo de Peoples, que fue el director de fotografía, que en el momento Peoples tenía que 20 de los años, creo. De la vida. Y digamos que Cano y yo éramos los más, los adultos del paseo. Y todos los demás, el equipo de producción, todos jóvenes, recién egresados pertinente a la universidad. Entonces había mucha ansiedad porque, pues uno no sabe cómo es, pero al mismo tiempo como no sabe cómo es, la disfruta. Diferente a otros rodajes a los que ya he participado, que es mucho más rigor y digamos que se siente mucho más estrés. Porque todo es un taxímetro, ¿no? Uno saca una cámara y ya desde que la ponen en la ten, comienza a correr plata. En cambio aquí nos fuimos para la finca, trabajamos 20 días, nos convió el paro agrario. ¿Ustedes se acuerdan del paro agrario del 2013 para Santos? Y nos alargó una semana más, entonces una semana como, bueno, ¿y ahora qué? Ya habíamos acabado de rodar y bueno, cosas que pasan. Bueno, ahora quiero como que el público también se participe en esta oportunidad, si tienen alguna pregunta. ¿En qué cámara trabajaron? ¿En qué cámara? Y el formato, una cámara pues es un trabajo muy extenso porque es de muchos cortes. Bueno, trabajamos con una Mark III Canon 5D. Pero los lentes sí son para cine. Se alquilaron tres lentes, el gran angular, el normal y el tele, que sí son de cine. Porque la óptica de fotografía no es igual a la óptica para cine, ¿sí? La óptica de fotografía tiene algunos bemoles. Respira. Una cosa que nosotros llamamos respirar es cuando uno cambia o jala el foco, tiende a cortarse o alargarse y parece un movimiento de zoom que no es un movimiento de zoom. Se llama respirar y es producido por el foco. El color es distinto. Uno en cine no trabaja con diafragmas. Entonces, la medición de la luz es diferente. Un consejo es trabajar de cuadros por segundo a 60, ¿sí? Y el shooter sí manejarlo entre 24 o 25, que le da un el digital, hasta 125. No pasarse de 125 en el shooter porque le genera un trastorno a la imagen. Eso fue un consejo. Eso en cuanto a la cámara. ¿Cuál fue la otra pregunta? De la música, me hablaba de la escena. Ah, bueno, nombraba Tarantino. Lo que pasa es que Tarantino edita conforme a la música. El primero coloca la pista musical y sobre la pista musical le da el timing para los cortes. Aquí creo que Felipe Linares, que se le encargó de la música, compuso la música para la escena que ya estaba dictada. ¿Se encargaron los detalles, los planos, los primeros primeros planos de esa baila? Muchísimo primer planos, ¿sí? A veces, la primera vez que la vi yo decía, no, me sobra tanto plano, me siento muy encerrado, es muy claustrofóbico. Pero no porque se está metiendo en la psiquis del personaje. Entonces ayuda mucho a entender esos silencios largos que tiene. Le ayuda mucho a involucrarse con el personaje. Sí, digamos que es el favor de los primeros planos tan, de los tops-ups tan grandes. Sí, hay poco plano-secuencia. Ya es como más el look que el director quiso darle a la película. Otra anécdota que hay ahí es que la noche antes de viajar a Puñacá, a Villareleiro, nosotros nos llevamos entre Villareleiro y Alcabú. Andrés le cogió la noche por tanta cosa que hay que hacer. Y lo encontré como a las 10 de la noche, me pasé al apartamento como a las 10. Estaba, iba como el cuarto plano a la segunda hoja del storyboard. Le dije, no, mano, ya no es hora. Ya tiene la película en la cabeza. Es mejor trabajar con el storyboard porque todo el equipo técnico, eso es como la hoja de ruta para el equipo técnico, ahorra mucho tiempo. Pero si no hay tiempo de storyboard y usted es el autor y usted es el que está contando la historia, nada, fresco. Vaya paso a paso y vaya hablándole al equipo técnico porque es necesario que todos estemos enterados de todo. Cámara, arte, utilería, todos, hasta el tinto. Es necesario que sepan cuándo hay descansos, cuándo puede intervenir y cuándo no. Y la película se rodó sin storyboard. Yo sé que Andrés en la noche hacía sus anotaciones para el plan de rodaje del día siguiente, pero no tuvimos storyboard. Él se fue así en su vida. ¿Es que pronto tuvieron que improvisar algunas escenas? Dependiendo de lo que tenía en la cabeza porque lo conocía. O sea, él conocía bien la película en el contexto. Bueno, hay directores de directores. Hay directores que saben de actuación, hay directores que manejan los actores y hay directores que no saben de actuación. Saben de cine, pero no saben de actuación. Entonces, en el caso de Andrés, que era su obra prima, y ya veníamos con unos trabajos previos. Pero Andrés nos daba mucha libertad. Era más bien como, venga, ensayamos y miramos y sobre eso me voy. Es decir, él le deja a uno plantear y se deja cautivar con lo que el actor le propone, que también es muy válido. No es un director de dirección de actor. ¿Qué más calle es lo que yo quiero? Exacto, no, él deja a ser y dice, sí, esto me sirve. Súbele aquí, bájale aquí y ya. Y venga, pico, para acá y ponen el plano. ¿Sí? Como se trabaja plano a plano, no hubo... Creo que en dos ocasiones para el tercer acto, creo que fue que hicimos el máster primero y luego nos fuimos a primeros planos. Creo que fue la única parte donde se hizo un máster shot, un plano, un general. En general, el terresto fue planito a planito. Es como eso. En cuanto al color, entre más alta... Me refiero a la montaña. Entre más alto este uno, es más difícil la colorimetría. Usted puede tener la misma iluminación, puede tener el mismo radio de luz, pero cambia de aquí a acá en media hora y ya el color se le saltó al azul o se le saltó al magenta. Es muy difícil trabajar en zonas altas. Entonces, digamos que ya tiene que trabajar el fotógrafo con el colorímetro y estar filtrando, aunque la tecnología digital nos permite tener el filtro dentro de la cámara. Es decir, hacer balance de blancos, pero no es suficiente. O sea, estar haciendo el balance de blancos constante en la cámara no es suficiente. ¿Cómo se llama el colectivo con el que están trabajando ustedes? Somos los montañas. Los montañas audiovisuales. Los montañas. ¿Y cuántas películas llevan? En cortos terremotos. Estamos, ya hemos realizado cinco cortometrajes y el día de semana estuvimos en la producción de El Sexo. Hay que aprender a monetizar. Es un término usado aquí en las redes sociales actualmente, pero ya saben producir. Lo que tienen que hacer es aprender a vender. Es lo que adolecen el cine colombiano. Bueno, nosotros terminamos con películas que se presentan en festivales muy buenas, como ahorita en Cannes. Pero si ustedes se dan cuenta, nadie vende películas colombianas en el exterior. Ahora está el BAM. El BAM le permite a uno como... Esa facilidad de conocer promotores del extranjero. No se pierdan el BAM. Busquen ahí en internet este año. Yo no sé a qué horas es. O si ya pasó. Pero el BAM ayuda mucho. Y aprender a jugar con el Product Placement, con el posicionamiento de productos. Ustedes tienen una película, involucren a la gente, al de la pizzería, al de la panadería. Y se consiguen recursos. Digamos, nosotros, por ejemplo, parte de los recursos fue el patrocinio con el BBC, con Karen Spisa. Digamos que emular el Star System en Estados Unidos para poder vender. Tener una persona de cartel, que la gente se interese en PR. Hay una anécdota con una... El teatro aquí no da, lo hace uno también por amor. Y hace unos años, una amiga le tenía una plata y patrocinó a un amigo para que hiciera una obra de teatro. Y hablando de esto, dijimos, sí, metamos a alguien de la televisión. Efectivamente, metimos a un actor que jamás había hecho teatro. Y que solo había hecho novelas. El día del estreno, el mal lo tuvimos un mes, el primer mes de obra. Y créanme, la sala se llenó todo el tiempo. Es el primer estreno que yo veo, nos estrenamos en el libre El Chapinero. Y es la primera vez que veo la platea y todo lleno. Quitamos al mal, porque ya continuó otro actor para hacer una temporada ya de seis meses. Y ya eso bajó, eso mermó. Entonces, digamos que funciona. ¿Sí? Yo no consigo unos recursos. El actor hoy en día tiene problema con los managers. Porque el manager es el que define si sí, si no, si fue al baño, si no fue al baño. Entonces, como que le tienen muy marcado todo, cuánto le conviene, eso no le da plata, pero es que si usted lo ve con este, entonces, ¿qué? Y le ponen todos los parapetos para trabajar. Como que no es un facilitador de trabajo, sino que más bien un obstaculizador de trabajo. Pues, en el bien de conseguir recursos, de conseguir un buen pago. Sí, pero se puede. ¿En algún momento seguirnos formando mejor para llegar, ojalá, a un largo? Eso espero. Y esperamos todos los que se pasen. Eso es programar e ir haciendo, ponerse metas a corto plazo. Y uno va cumpliendo, cumpliendo. Este, cuando Andrés nos dijo, era enero, en agosto lo rodamos. Se demoró más o menos un año en la edición. Y edición y musicalización. Lo estrenamos en abril del... Sí, póngale tres años de trabajo. Lo es, se puede. Mañana tenemos otra función, que el testigo es un documental que hizo Jesús Abad. Entonces, bienvenidos. Vale. Llenen la sala, traigan amigos, inviten. Lo que falla es la promoción. Claro. Traigan la gente, traiganla. Jalenla. Sí. Porque es chévere hacer cine, hacer películas, pero si no las ve nadie, ¿a qué jugamos? El trabajo no está en hacer la película, el trabajo está en hacerla rentable y que la vean. Ese es el trabajo. Hacer la película es un placer.